Don Modesto Con este agarramos una vez uno Con este No le creo Los kuzukos de uña En la cola, en la punta de la cola Tiene una uña más grande que la de las patas ¿El qué? En la punta de la cola No le creo Dicen que es el kuzukos que come corales Vas a ver ¿Y ese es bueno o es malo el kuzukos? El kuzukos es del mejor para comer ¿Ah? Es gordo El kuzukos es gordo Ah, o sea que no es malo El que es malo es uno que le dicen Tumbo kuzukos Con este agarramos un kuzukos con uña Yo no le miento Ah, o sea que si es cierto ¿Seguro? Con este agarramos Kuzukos de uña en la cola Más grande la uña que el de las patas Entonces si existe el kuzukos Dicen que come coral, no sé Yo nunca he visto un kuzukos que tenga coral en la panza Pero el papá de este, mi suegro Bartolo Díaz Dice que una vez hay un kuzukos se lo halló el chucho Dice Y vino el de los kuzukos de los kuzukos de coral en la panza Pero no era de uña Quiere decir que todo kuzukos come Culebro Contaba al viejito Contaba al viejito Contaba al viejito Es la nana de mis hijas Ah, mire que bendición Es la hermana de ella Yo creí que la gente me preguntaba por el kuzukos de uña Porque era peligroso O porque tenia que mire Y será que tal Hay un kuzukos coralillo Donde agarramos uno con un maestrito ¿Kuzukos coralillo? Coralillo Todito lo que tiene el coral lo tiene el kuzukos ¿Cómo así? Todo Expliquen los cómodos colorados Todo fagiado hasta la punta de la cola fagiado igual el coral Ese es el kuzukos coralillo Ese es malo No se puede comer No, yo guarde Yo guarde Kuzukos coralillo Ojos rojos Todos Con los ojos colorados La piel es bareteada Toda es bareteada Igual al coral Todito, todito, todito Ese es el kuzukos Y nosotros lo agarramos en una trampa Y de eso será Lo sacamos y lo vamos a ir Peligrosísimo Un kuzukos no se come No se come Y dicen que hay uno que yo no lo he visto Le dicen tumbo kuzuko ¿Tumbo kuzuko? Si Hay ese tumbo kuzuko dicen ¿Cómo es ese tumbo kuzuko? Yo no lo conozco Pero lo que le han contado Que ese kuzuko Dicen que es más malo Que el kuzuko coralillo El tumbo kuzuko Yo no lo conozco Nunca ha agarrado ni uno Oye el kuzuko coralillo Si porque yo Lo hemos agarrado con otro Kuzuko no ¿Tumbo kuzuko? ¿Tumbo kuzuko? Ser encantado Y mire Y será que También los kuzukos Habrá alguno encantado Pues hombre Y aquí arriba Salió uno Y yo Ya los voy a vigiar Yo no lo he dado ¿Será que algo pasa ahí? Dicen que hay un kuzuko Me han dicho A mi pues Porque a donde voy yo Ya lo han visto Y a las manos De la jueza Dicen que el kuzuko Dicen que brillaba Dicen que el kuzuko De oro ¿Sabes? 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 Ya los voy a vigiar Y yo no oye nada Como aquí contamos Lo que hemos visto Pues si Lo que hemos visto Si lo cuento yo Lo que no hemos visto No Eso no lo cuento yo Ahí es Porque para que le voy a decir Ese kuzuko de oro Yo voy a poner la trampa Y todo Me cayó un kuzukito Pero no era de eso Era kuzuko normal El kuzukito Y hay de dos clases De kuzuko Uh-huh Porque hay kuzuko negro Pero ese ye Más que el otro ¿Cómo? Ya los he agarrado yo O sea que hay un Hay un kuzuko prieto Eso le iba a decir Dicen Que los kuzukos Son chuquillosos Chuquillosos Dicen que son chuquillosos Sí, pero el más chuquilloso Es el prieto Que le digo yo Y no crece mucho Es chiquito Es pequeño En Santana he agarrado Como dos ye De dos kuzukitos No es blanco No es parchadito Así como es el kuzuko Bien bonito Ajá Ese no Este es todo No es tan negro Ajá Ajá Pero Pero tiene un color Así Sí Como así viene siendo el color Sí Un tantito más claro Pero Es más chuquilloso Pero es bueno para comer Me imagino Dicen también Don Modesto Que la carne De eso es mala ¿De qué? Del kuzuko Que transmite una enfermedad ¿Será cierto? Usted viene De muchísimos años Se crió con sus abuelos Con sus papás Pero sus papás Se criaron con sus abuelos Y este Y en ese tiempo El comilla de todo Va De todo Y nunca Le pasó alguna enfermedad Por comer algo Nada Digamos así ¿Verdad? El señor pasó bien alentado Y todo Fue un hombre alentado Y todo Y comía Todo animalito Y el único Que no comía Es la cotusa ¿Por qué? La hembra Porque enferma Mesa a mesa Enfermando El animalito Es igual a la hembra No le creo Ah Sí La cotusa Sí Mesa a mesa Está con su Mostración Entonces solo se puede comer El varón Si es que se puede comer Sí Porque una vez Le tiró a una Ahí en la mastal Pues ahí No más en la mastal Grande O sea Aquí había Encotusa Antes Me imagino Me imagino Que todavía En diavera Pero han emigrado Para el bosque Ajá Han emigrado Para el bosque Sí Fue Claro Una tiroja Voy a ver Hijo Me dijo Si es varón Me dijo O es hembra Regístrela Y todas las corbitas Aquí Mira Están las puntas De abajo Llenitas De sangre Tiene sangre Le dije Yo Porque El tiglo Tenía en la paletilla Sí Sí Ay Dejela Me dijo Está con las reglas Me dijo Ay Dejela Le dije Yo Me la limpié Con unas hojas Allí Y ya le eché El bolsón Y ve La comimos Vaya Está un puño De mi hermanita Todas las hembras También Revolamos Y es que son ricas Dicen Pues sí Fíjese que yo Yo las he visto Esas Yo no las conocía Pero las Carne blanca Bien chula La carne Sí Las he visto Ya en un En un La costura Igual al conejo Así le iba a decir Igual al conejo Como estar viendo Un conejo Sí Igual Solo que no le veo No le veo cola No Un cutuquito Tiene así Pelona Es la cola Y hacía el tepescuinte Así ha de ser El tepescuinte Sin rabito Sin rabito Lo único que el tepescuinte Es bien bonito El color Algo barcino Y todo bien chulo Es pelo áspero Y es calabazudo Sí 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 Siempre de dos dientes Chulísimo Algo judito Y tiene unos socavones Por dentro Por lo que es carotón Así Enflamado Y aquí Sí Porque por dentro Tiene unos huecos Y todo Y alza comida Cabal Qué chulada Él come Y come Y come Y va guardando Ahí los chipustes De masa Ha ha ha